¡Suscríbete al canal! La historia de una arma, tu propia muerte en mi lengua Y no me importa, y no me importa Soy un potente ante la muerte, indigno de la misma Soy Dios, no muero en la cruz No puedo eliminarte y tu prisión seguirá siendo la caja Hoy serás el eterno encarcelado que responde a todas las preguntas ¡Suscríbete al canal! La historia de una arma, tu propia muerte en mi lengua Soy Dios, no muero en la cruz Y esta copa me lo termina La eternidad es demasiado inextendida para mantenerla en prisión La historia de una arma, tu propia muerte en mi lengua Y no me importa, y no me importa Soy un potente ante la muerte, indigno de la misma Soy Dios, no muero en la cruz